MAKUSA MAKUSA SUMAÑE MAKUSA 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 Amuna yeye, amuna yeye, kuma, sama kosa Taka, taka, umusa, taka, nez, sama kosa Nikasol Mama, mama, sama, kuma, kosa Mama, mama, sama, kuma, kosa Mama, mama, sama, kosa Mama, sama, kosa Vailo Nagi Magia Zapatosa Manto, mama, kosa Zapatosa Manto, mama, kosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!